Esta movilización magisterial responde al incumplimiento de todos esos conceptos de pago que no se han concretizado. Solamente uno el día de antier, pero estamos en esta exigencia de que se ha respetado los acuerdos a los que se han llegado en un momento dado. Lamentamos la afectación a terceros, pero también pedimos la comprensión de todos, porque de una u otra manera creo que a todos les pega esta situación. No se cumplen estas calendarizaciones, otra de que todo se da en fraccionado, lo cual no es lo conveniente para mí. Se exige el pago completo de todos los conceptos que se adeudan en una sola emisión. Esa es la exigencia, básicamente. Estamos demostrando que ya no vamos a estar callados ni quietos. Estamos exigiendo lo que nos corresponde, nada más. Gracias. 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 Gracias.